Tengo la suerte de poder escribir Una hora y cada noche yo le cuento a él fantasías que tiene mi alma Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tu labio dice la verdad Qué bello es poder soñar, sentir que me lleva a las olas del mar Es mi diario del amor, tu corazón puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor que vuelve loco, loco, corazón Es mi diario del amor, tu corazón puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor que vuelve loco, loco, corazón Escribo cada noche mis letillas y les cuento que les quiero Tengo la esperanza que algún día me digan te quiero Me he pegado su foto y lo miro cuando malo eso de menos Escribo canciones comparando su carita a un lucero Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tus labios dicen la verdad Baby yo en tu poder soñar, sentir que me llevo a las olas del mar En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tus labios dicen la verdad Baby yo en tu poder soñar, sentir que me llevo a las olas del mar En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que es dolor, la cosa del amor, que vuelve loco loco corazón En mi diario del amor pinté un corazón, puse mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira que dolor, la cosa del amor, que vuelve loco, loco, corazón